El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, acompañó al presidente Enrique Peña Nieto, quien junto al primer ministro de Dinamarca, Lars Luk, inauguró la Terminal Especializada de Contenedores 2 del puerto de Lázaro Cárdenas. En su mensaje, el primer mandatario del país dijo que este hecho ratifica que México se ha venido consolidando como un destino confiable que promete ser un sitio logístico importante para el tránsito de mercancías que vienen al país y a otros mercados consumidores. Esta terminal se llevó a cabo con una inversión privada de la empresa danesa Maersk de más de 7.400 millones de pesos, y junto con otras obras complementarias que se llevaron a cabo en el puerto de Lázaro Cárdenas, suma una inversión total de 10.000 millones de pesos. Lars Luk, primer ministro del Reino de Dinamarca, aseguró que la inversión danesa en México es muestra de la fortaleza y la estabilidad del compromiso que se tiene y es también una muestra de la sociedad entre los dos países. Por otra parte, el gobernador de Guerrero participó en el taller para identificar las principales apuestas estratégicas a impulsar en materia económica de Guerrero, el cual es auspiciado por Citibana Metz en la Ciudad de México, y que tiene como objetivo identificar y priorizar los problemas que inhiben el desarrollo económico de Guerrero, así como promover las acciones para lograr el desarrollo de la entidad suriana.